En esta jornada lo que pretendemos es que, tanto desde un punto de vista institucional, como desde el punto de vista de los emprendedores que están inventando... Las tecnologías, como siempre, nos juegan una mala pasada, disculpad la intromisión. Bueno, lo que pretendemos es que, tanto desde un punto de vista institucional como desde un punto de vista de los protagonistas de la invención, pues vamos a hablar de emprender empresa, de nuevas ideas de negocio, de cómo se pueden poner en práctica y de ejemplos de éxito de nuevos emprendedores y de nuevas empresas. Creo que es necesario no solamente lanzar mensajes negativos y decir que todo va mal, sino que, por el contrario, tengamos un punto de positividad y decir que estamos en una situación en la que la creatividad, la imaginación y el ingenio es tan válido más ahora que en cualquier otro momento anterior. Y yo creo que ese es el mensaje de esta jornada. La jornada ha sido, por una parte, organizada por el CI de Elche, de Alcoy, perdón. Y aquí, precisamente, tenemos en la mesa a Roberto Payá, que es director del CI de Alcoy, con Elena Soliveres, que también trabaja en el CI de Alcoy como técnico en creación y consolidación de empresas. Ellos son los que nos van a hablar, precisamente, de esta vertiente institucional, porque, como sabéis, el CI es el Centro Europeo de Empresas e Innovación. Por lo tanto, su principal función es el apoyo y la creación de nuevas empresas, el apoyo a pequeños autónomos, a emprendedores, a pymes, a microempresas. Y, precisamente, lo que van a hacer es dar una perspectiva más teórica sobre todo este tema de emprender. Y van a presentar ellos mismos a dos casos prácticos y reales de emprendedores que tienen éxito. Porque, luego, tendremos una mesa-coloquio en la que vamos a hablar de dos casos de empresas con éxito, que son empresas que, además, se han apoyado en nuevas tecnologías de la información. Es decir, que el emprendedurismo, ahora mismo, también va mucho por la vertiente de apoyar, o de ser apoyado, mejor dicho, por nuevas tecnologías que nos dan la posibilidad de ser grandes, partiendo de una infraestructura relativamente pequeña, pero que nos puede dar lugar a internacionalizarnos si es necesario. Así que, contamos por una parte con César Mariel y Elena Mariel, que pertenecen a Cadenalia. Cadenalia se define a sí mismo como una empresa 2.0 dedicada a todo lo relacionado con la red, desde los social media, website, hasta aplicaciones móviles y online. Se reconoce Cadenalia a sí misma como una fábrica de ideas y nuevos productos. Y su producto estrella es Iris Trans, con el que han obtenido reconocimientos y premios en distintos lugares, como por ejemplo en Common Business, premio al mejor proyecto empresarial en el CID Alcoy también, en el INPIVA, finalista del concurso Todo Startups. Por lo tanto, evidentemente, estas personas tienen suficiente background como para poder decirnos, bueno, a lo mejor no nos dicen la clave del secreto del éxito, como Coca-Cola se la guardan, pero con que nos digan alguna pista ya va a ser algo positivo y que seguro que todos vamos a valorar. También contamos con la presencia de Alberto Plaza, que es el gerente de Cloders. Cloders es una empresa de jóvenes emprendedores, igual que Alberto, emprendedores y tecnólogos también, amantes de la tecnología. De hecho, queríamos que se hiciera una foto y ha dicho que preferiría a su ordenador que a nosotros, pero no, es broma. Un amante de la tecnología que ayuda a la creación de nuevas empresas apoyando toda la parte tecnológica, por ejemplo, ayudando en el diseño de páginas web, posicionando a las empresas en redes sociales. Agradecemos entonces a todos ellos su presencia. La jornada, además de haber sido organizada por el CEI, ha estado también, cuenta con la colaboración evidentemente del máster en Dirección y Gestión de Pymes y de la Cátedra Prosegur. Así que esperemos que de todos ellos salga algo positivo y del que todo podamos aprender. Voy a ceder la parada a Roberto Payaya y a Elena Soliveres del CEI de Alcoy. Que, por cierto, se van a bajar porque dicen que eso de estar estático como un presentador de tele no es lo suyo, ¿no? Hola, buenas tardes. Gracias en primer lugar por la presentación. Gracias a la dirección del máster y de la cátedra por acogernos hoy. Yo quería empezar simplemente para los que no nos conozcáis, estamos esbozando un poco, que se oye bien, ¿no? Ahora mejor. Es que tenerlo tan cerca de un poco de cosas, pero vale. Si veis que lo bajo, me levantáis una mano y no... Bueno, simplemente contaros qué es lo que somos y qué hacemos desde el CEI y por qué estamos aquí. El CEI nace para momentos como el que estamos viviendo ahora. La incertidumbre, qué hacemos, nos esperamos a que escampe o nos ponemos a soñar y somos parte del cambio que queremos provocar. Nosotros pensamos que lo que hay que hacer es lo segundo. Abrir los ojos y apostar porque el mundo lo movemos las personas y somos nosotros los que lo tenemos que mover. No vale con, digamos, apenarnos con la situación que estamos viviendo. Y eso significa convertirnos en emprendedores. Esa situación se daba exactamente igual en los años 80, que es cuando se crean los CEI en la comunidad valenciana. Luego, no es nueva esta situación para muchos. Para otros puede que sí, pero lo cierto es que todo llega, pero todo pasa. Bien, ¿a qué nos dedicamos? A generar y desarrollar proyectos innovadores en esas personas que son emprendedoras, que tienen ese espíritu y que quieren convertirse en su propio puesto de trabajo y no esperar a la oportunidad, que es perfectamente legítima también, de que alguien se lo ofrezca. Hemos de salir de este ciclo y para salir de este ciclo, desde los CEI, en la comunidad valenciana hay cuatro, nos repartimos más o menos el ámbito de actuación por todo el territorio regional. En Castellón, Valencia, Alcoy y Elche, como cuatro polos, digamos, de tradición industrial más o menos desarrollada. Y lo que hacemos es ayudar a los emprendedores que tienen su proyecto, a los innovadores que tienen una idea, pues desde desarrollar su idea y ponerla, digamos, visible y presentable en público. Una de las herramientas que sirve para eso es la que vamos a ver hoy, buscarles financiación, acompañarles para que los riesgos sean los menos posibles. Tenemos un centro de empresas donde, ahora hay muchos, pero en los años 80 no había ninguno, donde los emprendedores pueden instalarse en unas condiciones más económicas que en el mercado y ahí se encuentran todo lo que hace falta para funcionar como empresa. No hay que contratar el local, no hay que buscar luz, proveedores de agua, teléfono, internet, comprarme mesa de despacho, se puede empezar fácilmente. En el programa acelerador lo que intentamos es ayudar a definir bien la estrategia del proyecto empresarial, ayudarles a enfocarlo hacia la innovación, porque nos dedicamos a eso, y luego buscar recursos para que salga adelante. Lo importante para salir adelante es tener una mejora competitiva que ofrecer al mercado y desde luego ser capaz de, a través de una metodología que existe, dos de las herramientas más nuevas que han aparecido en el mercado en los últimos años, hoy vamos a ver, o en los últimos meses diría yo, vamos a ver, y después identificar oportunidades para saber por dónde ir. El mundo está lleno de oportunidades. No es objeto de hoy, pero nosotros trabajamos un taller de búsqueda de oportunidades en base a las tendencias que hay en el mercado. Mercado que es absolutamente diferente al que existía hace 10 años, y dentro de 5 será absolutamente diferente al de hoy. ¿Qué marca ese camino o qué nos puede hacer intuir hacia dónde va el mercado? Y cuando digo mercado no pensemos en los mercados internacionales, en la prima de riesgo, en estos que nos hacen la vida imposible, nosotros somos mercado. Cada uno de nosotros forma parte, como consumidor, de eso que llamamos mercado. Bueno, pues nosotros cambiamos en nuestros gustos y en nuestros hábitos y generamos oportunidades, y somos capaces de verla, y somos capaces de construir un equipo de éxito, bueno, pues probablemente tengamos opciones de triunfar, incluso, y eso ocurre, los ejemplos que vamos a ver hoy, veréis que son ejemplos, aunque de empresas con inicialmente pocos recursos, con un gran potencial de internacionalización. Bueno, lo que vamos a ver hoy es, por ejemplo, cómo construir nuestro modelo de negocio para que vaya alineado con estas tendencias que nos van a conseguir llegar el éxito, y eso lo hacemos también nosotros por los emprendedores. Además, les ayudamos a buscar cómo hacer que su idea, que vuestra idea, si alguno de vosotros decide poner en marcha su proyecto, cómo puede impactar. ¿Por qué es importante que impacte? Pues porque a veces necesitamos socios colaboradores que se adhieran a nuestro proyecto, otros emprendedores como nosotros, o a lo mejor gente que necesitamos que ponga lo que no tenemos, dinero, por ejemplo. Ayudamos también a optimizar costes y gastos, no solo porque instalarse en las instalaciones de los CEI o de cualquier otro centro de negocios, que hay muchos, también hay iniciativas privadas, evidentemente es mucho menos costoso, y le ayudamos a enfocar los proyectos de los emprendedores, que son innovadores, y suelen tener algo más de dificultad, que también lo veremos luego, hacia el cliente. Lo más importante, quizá lo más demandado en este momento, no hace falta que os cuente por qué, es la búsqueda de financiación. Bien, pues para los proyectos innovadores que se salen un poco de lo normal, es decir, hacer lo mismo es difícil, que en una situación como la que estamos resulte atractivo para competir. Pero si somos capaces de buscar una oportunidad nueva, lo cierto es que dinero hay. Nuestra filosofía es que ningún proyecto innovador se quede sin ayuda, y vamos, no voy a decir que lo cumplimos al 100%, pero si no se cumple no es tanto porque no haya instrumentos para conseguir la financiación, sino porque a veces los proyectos no son lo suficientemente innovadores como para alcanzarla, pero hay una red nacional de ayuda a la que se puede acudir, en la que se pueden conseguir ayudas públicas, cada vez hay menos, no hace falta que os descubra nada si os digo esto, pero hay otros organismos como CEDETI que ayudan a que en los primeros pasos la empresa tenga un apoyo, que actúe de trampolín. Luego veremos también lo importante que es. Bueno, repito un poco a qué nos dedicamos, curir la estrategia, apoyando la innovación, consiguiendo recursos, ¿para qué? Pues para conseguir que los proyectos como los que hoy vais a ver después tengan futuro. No sabemos cómo va a ser el futuro, pero sí sabemos que todos los que estamos aquí van a ser parte de ese futuro. Podemos ser parte activa o parte pasiva. Os invitamos a ser parte activa. ¿El resultado cuál es? En nuestro caso, ese es, por ejemplo, en la línea de financiación, con los, este año creo que han sido siete proyectos que hemos conseguido financiación, hemos trabajado con más, treinta y pico, pero siete de ellos han conseguido financiación por importe de un millón ochocientos mil. No está mal. Parece poco, pero es el 5% de todo lo que se ha movilizado en financiación privada, tipo inversor particular, Business Angel, en concepto anglosajón, el 5% de toda España, solo en el CIDAL COI. Y el 75% de todo lo que se ha movilizado a nivel Business Angel en la comunidad valenciana. Termino ya. Si buscamos algo diferente, si queremos que la situación cambie, no hagamos lo mismo. Somos nosotros los motores del cambio y la espoleta que tiene que permitir que lo que queremos que hoy cambie sea distinto mañana. Muchas gracias. Y doy la palabra a Elena, que va a empezar precisamente con una de las dos herramientas que os he comentado, que vamos a ver esta tarde, que es la construcción de modelos de negocio como uno de los instrumentos que se está, bueno, iba a decir imponiendo, es bastante novedoso, tiene aproximadamente un par de años y no es que sea, bueno, ahora os lo contaré a ella. Así que nada más. Espero que sea interesante para vosotros y si tenéis alguna pregunta, pues cuando acabemos cualquiera de los dos, estamos a vuestra disposición. Bueno, antes de que se me olvide, decir que estoy encantada de estar esta tarde aquí con vosotros y participar de esta jornada y la parte que me toca a mí contaros es la parte de generación de modelos de negocio. Yo creo que todos estaremos de acuerdo si nos paramos a reflexionar que para que una empresa tenga éxito, primero tiene que sobrevivir en los tiempos que corre, eso para empezar. Y segundo, debe sostenerse en un modelo de negocio, ¿vale? Si queremos que realmente la empresa crezca de manera sostenible. Y un modelo de negocio no es más que cómo las empresas son capaces de crear valor. ¿Pero crear valor para quién? Y ahí está realmente el quid de la cuestión. Tengo que ser capaz de crear valor, por supuesto para alguien, y otro de los tres pilares muy importantes es que esté dispuesto a pagar por el valor que yo le estoy ofreciendo. Es decir, tengo que ser capaz de crear valor, enfocarme a unos clientes, a un segmento de clientes, y que estén dispuestos a pagar para yo poder generar beneficio. Entonces, cuando hablamos de modelo de negocio tenemos que tener claro tres pilares. ¿Quiénes son mis clientes? ¿Qué es lo que les voy a ofrecer? ¿Y cómo voy a generar ingresos? ¿Cómo voy a generar beneficios a través de mi modelo de negocio? Lo que vamos a ver esta tarde es una herramienta muy, muy buena que salió o digamos que empezó a conocerse hace un par de años, dos, tres años, que es el Business Model Canvas. Al final de lo que se trata es la construcción de nueve bloques en los que tenemos que reflexionar y son los que van a establecer las bases de mi modelo de negocio. Estos nueve bloques, es este dibujito que tenéis aquí abajo, veis que hay nueve bloques que abarcan desde los clientes, la propuesta de valor, cómo voy a llegar al mercado, las actividades clave, etc. Estos nueve bloques están interrelacionados y son los bloques sobre los que yo voy a trabajar para generar mi modelo de negocio. Para que os hagáis una idea, aquí los tenemos más o menos, bueno, aquí los tenemos todos. Esto es el Business Model Canvas. Esta herramienta es una herramienta muy sencilla que además tiene unas ventajas frente al plan de empresa. Esta herramienta es muy dinámica, te permite realizar cambios de manera inmediata, te permite tener una visión global del modelo de negocio, de cómo pensamos crear valor y cómo pensamos ofrecer ese valor a nuestros clientes. Es más dinámica, por supuesto favorece muchísimo el proceso creativo cuando emprendedores o un equipo directivo de una empresa está trabajando sobre cuál es el modelo de negocio, cuál es mi propuesta de valor. La forma de trabajar mediante esta herramienta es muy sencilla, muy divertida, ya digo, y además dinámica. Vamos a entrar ahora en detalle a ver cada uno de los bloques, pero en resumen, cuando hablamos de modelo de negocio, tenemos que tener claro que responde a tres preguntas fundamentales. ¿Quiénes son mis clientes? ¿Qué les voy a ofrecer? ¿Cómo lo voy a hacer, lógicamente? ¿Y qué espero ganar? ¿De acuerdo? Eso sería el resumen del modelo de negocio. Vamos a empezar los nueve bloques de construcción. Por supuesto, no podía faltar con cuál empezaríamos, con los segmentos de clientes. Aquí entraríamos a hablar de la famosa y la conocidísima segmentación de mercado. Es decir, ¿a qué público objetivo voy a ofrecer mi producto o servicio? Aquí ya sabéis que podemos segmentar por necesidades que esperamos cubrir. Podemos segmentar por el tipo de oferta que les voy a ofrecer. Podemos segmentar por el canal que voy a utilizar para llevar esa oferta al mercado, etc. De segmentación ahora no vamos a hablar. Lo importante aquí es reflexionar y tener claro quién es mi público objetivo. Puedo decidir o puedo pensar dirigirme al mundo mundial y a un mercado de masas o también lo que puedo hacer es centrarme y dirigirme a un nicho de mercado, a un segmento de mercado con unas características especiales que se diferencian de otro. Como puede ser el caso de esta empresa, Two Houses, que lo que hace es un conciliador de parejas separadas. Digamos que es el facilitador de los divorcios. Cuando una pareja desgraciadamente se divorcia y no termina muy bien, ya sabéis que existen los típicos problemas de comunicación cuando hay niños por en medio. Quien recoge a los niños hoy te toca a ti llevarlo al dentista tal. Yo pienso que ahí también tienen otro mercado porque con las parejas que tampoco están divorciadas también ocurre esto. Pero bueno, esto es un ejemplo de lo que es segmentación o dirigirse a un segmento muy concreto, un nicho de mercado muy concreto. Lo que hace esta empresa es facilitar ese proceso y facilitarle en definitiva ofrecer una solución a las personas que se han separado, que no tienen muy buena comunicación y que necesitan una serie de servicios. ¿Y por qué digo esto? Y ahí entra la propuesta de valor. Porque al final, en lo que se traduce, en uno de esos tres pilares o esas patas tan importantes es que lo que tengo que ofrecer yo a mi cliente, al segmento que he elegido es una solución a un problema. No nos olvidemos de esto. Una solución. ¿Y por qué? Porque fundamentalmente y principalmente la mente humana se mueve por dos principios. Evitar el dolor y maximizar el placer. Y todo lo que yo pueda hacer en relación a eso, es decir, evitar algo que nos moleste, algo que nos cueste mucho, e incrementar el placer de utilizar un servicio, de comprar un producto, de lo que sea, ya empezamos a entendernos bien con nuestro segmento. Por lo tanto, ¿qué es la propuesta de valor? Lo que yo ofrezco son aquellos beneficios o conjunto de características que tienen un valor añadido que yo ofrezco a mi segmento y que el segmento de clientes está dispuesto a pagar. Si os fijáis en el dibujito es el regalo, la propuesta de valor. ¿Qué es lo que ofrezco yo a mis clientes que aporta valor? Y haciendo hincapié sobre todo en que los beneficios siempre tienen que ir en función del cliente. Es decir, me explico, no vale con decir que somos los mejores, que somos los más preparados, que somos los más listos, que tengo un equipo de gente altamente cualificada, de eso está muy bien, pero eso es para mí. Lo que tengo que ser capaz es de traducirlo en términos de beneficio al cliente. Es decir, somos los mejores y lo que vamos a conseguir o lo que te vamos a beneficiar o la solución que te estamos proponiendo es esta y darle el regalito en bandeja. Un ejemplo. Una empresa, una consultora en temas de selección y de formación, una consultora de recursos humanos. ¿Vale? Podríamos pensar todos, qué difícil sería innovar en una propuesta de valor de una consultora de recursos humanos que al final se dedica a la formación y a la selección de personal. Pues bien, esta empresa, esta consultora, abaco siglo XXI, lo que hizo fue ser la primera consultora en España, pionera, en introducir el sistema de selección a éxito. Es decir, mi cliente solo me va a pagar si realmente al final el proceso de selección tiene éxito. Es decir, si la empresa contrata al candidato que yo le he presentado, me paga. Y si no, si al final de todo el proceso de selección no se llega a un acuerdo, no se contrata, no me paga. No es que sea una innovación que nos deje con la boca abierta porque probablemente, bueno, de hecho, esta empresa lo que hizo fue utilizar esta innovación que la había visto en otro negocio o en otro sector y la incorporó, pero digamos que siguió innovando en la propuesta de valor y no se quedó como una consultora más que ofrece servicios de formación o de selección de personal. ¿En empresas más tradicionales con mucho más años? Por supuesto que sí. Este es otro caso que me encontré que me llamó mucho la atención. Es una empresa que se fundó en el 1976 que se dedicaba a la fabricación de moldes que ni siquiera desarrollaba sus propios productos sino que fabricaba moldes. Pues si os vais fijando en todo el proceso de creación de valor que ha estado llevando de momentos tiene puesto en la página web hasta el 2007 pero continúa o no sé si yo recorté hasta el 2007 probablemente pero si vemos la evolución vemos que esta empresa no se ha parado solo no se quedó solo en la fabricación de moldes sino que empezó a fabricar moldes empezó a fabricar moldes para sus propios productos años después se metió en el sector de la hostelería y del hogar fueron pasando los años creó un departamento de I más D empezó a desarrollarse internacionalmente etcétera y de repente llegó al 2005 y sacó al mercado la cesta Shop and Roll que seguro que todos la hemos arrastrado que es la cesta de plástico de minas telescópicas que llevas en el supermercado lanzó su producto al mercado y en el 2005 una vez más volvió a innovar en la propuesta de valor os pongo estos ejemplos para que veáis que a veces no es sacar un conejo de la chistera sino simplemente es estar continuamente testeando el mercado teniendo claro quién es mi segmento de clientes e innovando y diferenciándome por supuesto en la propuesta de valor vale ya tengo claro quiénes son mis clientes encima he sido capaz de desarrollar una propuesta de valor que hable en términos de beneficio para el cliente vale y ahora la tercera pregunta sería vale cómo hago llegar yo esa propuesta de valor a mi cliente y aquí hablamos de dos cosas distribución puede ser propia directa o indirecta vale digamos que ese sería el sentido más literal y luego en términos de comunicación cómo voy a hacer llegar mi propuesta de valor al cliente quiero hacerlo a través de la notoriedad primero cómo me doy a conocer aquí tenemos que reflexionar sobre cinco factores cómo me doy a conocer cómo cómo facilito a mi cliente el proceso de venta vale cómo hago que mi cliente evalúe mi producto o servicio porque esta esta cosa a veces la olvidamos lanzamos el producto tenemos nuestra propuesta de valor lo lanzamos a nuestros clientes pero no le damos la posibilidad de evaluar si le gusta si no le gusta en qué mejoraría o en qué no mejoraría por lo tanto cómo llego a mis clientes en términos de notoriedad cómo evalúa mi cliente mi producto o servicio cómo entrego mi producto o servicio al cliente y luego el servicio postventa después de entregar mi producto o servicio al cliente qué hago me quedo ahí ahí tendríamos que reflexionar sobre cinco factores vale qué podemos hacer hay muchísimas alternativas aquí otro de los casos que me llamó la atención el baso su estrategia en la notoriedad que es esta página web vale mi pub.es que lo que hizo fue crear el día 19 de marzo el día del padre creó el hashtag frases célebres del padre o algo así frases del día del padre y lo que hacía era un concurso para ver la frase más divertida más cariñosa más graciosa en relación o que tuviera relación con el día del padre creó el hashtag en twitter y ese día fue trending topic en twitter además que se siguió en otras redes sociales con lo cual estrategias muchísimas en función todas dependen de lo que quiera yo conseguir desde luego esta empresa este señor el emprendedor que hay detrás ese día consiguió que muchísima muchísima gente le siguiera y muchísima muchísima gente se metiera en su página web y conociera los productos o servicios que estaba vendiendo los productos en este caso creando un hashtag de frases célebres del día del padre no he visto las frases tampoco es el ganador pero bueno ¿qué otra alternativa podemos tener? pues en este país como nos saquemos a Paquirín parece que lo tenemos un poco complicado ¿bien? esto ha sido la bromita vale jaja nos habéis reído ahora sí gracias vale vamos a seguir recapitulando porque son nueve bloques y nos vamos perdiendo ya veo que no sois fans de Paquirín ni de La Pantoja ya veo que no vamos a seguir recapitulando tenemos claro quiénes son nuestros clientes qué propuesta de valor qué regalo le voy a hacer a mis clientes tenemos claro ya cómo voy a hacer llegar esa propuesta de valor vale cómo voy a hacer que me conozcan y no nos podemos quedar ahí ya he llegado a mi cliente ahora es el momento de crear vínculos cuál es el tipo o sea qué tipo de relación me planteo tener con mi cliente va a ser una relación directa va a ser una relación personal simplemente le voy a poner los medios adecuados para que él solucione sus problemas yo no voy a intervenir voy a utilizar una plataforma mixta una plataforma abierta que va a haber un trato personal y además le voy a ofrecer unos productos o servicios para que él interactúe voy a invitarle a co-crear conmigo mi producto o mi servicio en fin muchísimos aspectos que deberíamos reflexionar desde luego en muchos casos lo que hacemos es quedarnos en entregar la propuesta de valor al cliente y ya no nos preocupamos yo ya lo he lanzado al mercado y ahora qué ahora es el momento de ligar con mi cliente cómo estrecho vínculos vale cómo lo mimo cómo lo cuido el corazoncito a veces una imagen vale más que mil palabras podemos innovar también en el tipo de relación con el cliente podemos diversificar podemos hacer cosas diferentes sí otro caso también que me llamó la atención es una peluquería que se llama dry bar pero una peluquería que no te cortan el pelo ni te lo tiñen es una peluquería a la que tú vas si os fijáis está lo que es las sillas de peinar van en torno a una barra de bar y mientras tú estás degustando un excelente cava o champagne te están peinando solo te peinan no cortan y no hacen tintes lavar y peinar lo que así lavar y marcar se llama aquí ¿no? vale solo te peinan ¿por qué hacen esto? porque establecen otro tipo de relación con el cliente es decir son mujeres se dirigen a un segmento muy específico son mujeres que aprovechan el momento de ir a la peluquería para juntarse con su círculo de amigas o de conocidas encima aprovechan y se toman una copa hablan de lo que tengan que hablar tienen su momento de disfrute de salir y se van a su casa ¿vale? un tipo de relación totalmente diferente a lo que podríamos pensar que sería una peluquería aquí tenéis algunas fotos como veis gira todo en torno al bar organizan fiestas despedidas de soltera cumpleaños etcétera etcétera un poco con la filosofía de nos vamos de fiesta ¿por qué no tenerlo todo? ¿por qué no irme de fiesta y tomarme una copa con mis amigas y encima estar monísima de la muerte? ¿por qué no? ¿vale? esto sería la filosofía cambio concepto relación con el cliente totalmente diferente ¿vale? es americana ¿cómo no? vale volvemos a recapitular si os fijáis ya queda ya menos para acabar de construir mi modelo de negocio que no es mucho clientes propuesta de valor canal de comunicación ¿cómo voy a llegar con el cliente? ¿qué relación voy a establecer con él? y flujo de ingresos ¿qué voy a ingresar? ¿vale? se supone que ahora es cuando hemos sido capaces de ofrecer una propuesta de valor interesante por la cual nuestro cliente está dispuesto a pagarnos y aquí los ingresos pueden venir por las ventas típico por el uso o el alquiler de un producto o un servicio etcétera ¿vale? aquí hablaríamos de los ingresos que yo espero tener ¿vale? ¿cómo podemos obtener ingresos? una de las formas que hemos dicho el alquiler otro caso que también me llamó mucho la atención es esta empresa que te alquila el árbol de navidad con la particularidad que después de las navidades son árboles naturales va a tu casa te recoge el árbol de navidad y lo vuelve a plantar ¿vale? aquí realmente podríamos pensar que el negocio lo hace del alquiler de árboles de navidad pero no aquí el negocio está en los complementos y en los productos que vende complementarios al árbol de navidad como las luces las cajas los calcetines y todas estas historias que se ponen en navidad ¿vale? otra fuente de ingresos ¿vale? y ahora llegaría el momento de preguntarnos ¿vale? ya tenemos más o menos la mitad de mi lienzo de mi canvas construido ahora es el momento de preguntar ¿en todo este proceso hay algún recurso clave o que realmente me permita desarrollar con éxito mi modelo de negocio? es decir para mí es importantísimo tener recursos físicos necesito maquinaria necesito instalaciones necesito camiones vehículos para mi modelo de negocio según lo tengo construido es importante tener capital intelectual necesito a gente especializada en un tema muy determinado necesito rodearme de gente realmente especializada en algo necesito una patente una marca un modelo de utilidad es importante para el modelo de negocio que estoy creando ¿vale? ese sería el momento de ver qué recurso después de haber montado ya mi propuesta de valor y tener claro mi cliente qué recursos realmente son clave y son estratégicos para mi modelo de negocio ¿de acuerdo? ya tengo claro los recursos y ahora volveríamos a hacernos la siguiente pregunta ¿y actividades? dentro de todo el proceso de creación de valor ¿hay alguna actividad que pueda destacar y que sea relevante? es decir y os voy a poner otro ejemplo ¿qué creéis? ¿cuál creéis que es la actividad clave por ejemplo del grupo Inditex? ¿todos de golpe? no venga ¿cuál es la actividad clave del grupo Inditex? vamos a ir diciendo ideas dime ¿sí habías dicho? ¿nada? venga ¿quién se anima? no voy a estar hablando yo todo el rato ¿eh? ¿cómo? vale Inditex fabrica distribuye y vende ropa textil y dentro de toda esa actividad dentro de todo ese proceso ¿cuál sería una de las actividades clave? la distribución ¿vale? una actividad clave del grupo Inditex es la distribución ¿y por qué? porque estratégicamente ha concentrado centros logísticos en cada taller de confección lo cual le permite tener en menos de 24 horas a nivel de Europa o sea en las tiendas de Europa en menos de 24 horas distribuye su mercancía y encima siempre añade tres o cuatro modelos nuevos con lo cual en las tiendas siempre hay rotación y siempre hay modelos nuevos pero es que en 48 horas lo mismo que hace en Europa en 48 horas lo hace en Asia y en América con lo cual las tiendas todas las semanas dos veces por semana tienen modelos nuevos y ropa nueva por lo tanto en ese caso ya que como bien has dicho tú el grupo Inditex apuesta mucho por la tendencia y las tendencias y la moda lo que hace es o sea una de sus actividades clave es la logística en ese caso y la distribución ¿vale? eso sería una actividad clave para otros modelos de negocio otros sectores y otras empresas tendríamos otra y ahora bien ¿necesitaría alguien algún socio algún partner estratégico que realmente me ayudara a desarrollar mi modelo de negocio? ¿puede darse el caso que sí o que no? pero en el caso de que sí lo que tenemos que pensar es ¿puedo aliarme con alguien para optimizar recursos? ¿para hacer economías de escala? ¿para reducir el riesgo? ¿puedo aliarme con alguien para incorporarlo en mi argumentario comercial y salir al mercado con una ventaja competitiva más y mejorando mi propuesta de valor o reforzándola? ¿hay algún socio o partner estratégico que realmente sea fundamental que incorpore a mi proyecto? aquí nos haríamos esa reflexión ¿hay algún partner socio distribuidor proveedor que puede incorporar? y ya estamos terminando y llegaríamos a la última parte que es la que más nos gusta ¿vale? ¿y esto cuánto me va a costar? ¿vale? aquí tendríamos que establecer costes fijos costes variables etcétera ¿de acuerdo? pues bien después de esta reflexión que estaréis conmigo que es muy sencillito ¿vale? después de toda esta reflexión ya tendría claro el modelo de negocio más o menos tendría claro el modelo de negocio ¿por qué es buena esta herramienta? ¿por qué es tan práctica? porque hay muchos emprendedores o empresas me da igual que después de haber hecho el plan de empresa les preguntas cuéntame ¿cuál es tu modelo de negocio? ¿cuál es tu idea? y no te lo saben contestar te lo saben contestar pero igual tardan media hora en contestarte realmente o en llegar realmente a la esencia si utilizamos esta herramienta nos permite además de tener una visión global general es contar exactamente dónde radica nuestro modelo de negocio en dos minutos no nos hace falta más con lo cual resultamos más coherentes y mucho más sencillos y más claros ¿vale? ¿cómo se trabaja esta herramienta? y aquí viene la parte divertida podríamos proyectar el business model canvas ¿vale? podríamos proyectar la tabla el canvas o trabajarla en una mesa impresa en un folio ¿vale? cogeríamos post-its de colores y rotuladores y lo que tendríamos que hacer es ser capaces de rellenar este canvas de ir contestando a estas preguntas y a estas reflexiones que hemos hecho ahora en un momento y escribir en cada post-it en su caso escribir lo que pensamos es decir si yo hablo de segmentos de clientes tendría que ser capaz de escribir en un post-it pues yo me dirijo a matrimonios separados yo me dirijo a hogares no sé cuántos yo me dirijo a gente que es enamorada por la moda y por las últimas tendencias no más no vale ningún rollo cosas muy concretas podríamos utilizar también además el visual thinking que es exactamente hacer lo mismo pero en vez de escribir la palabra dibujarlo vale podríamos utilizarlo para que os hagáis una idea esto sería el business model canvas por ejemplo del caso de Nespresso vale segmento de clientes gente que está dispuesta o que le gusta tomar café en el despacho o en el hogar la relación con los clientes es a través del club Nespresso los canales de distribución es la página web las tiendas propias etcétera etcétera este sería el canvas del caso de Nespresso y este sería el canvas de Nespresso utilizando el visual thinking vale con dibujitos es exactamente igual pero dibujo vale en el caso por ejemplo de Inditex que hemos visto antes este sería su canvas vale me dirijo a quienes eligen una manera práctica y rápida de utilizar la moda la relación con los clientes es a través de la tienda ahora de la página web etcétera vale y me quedaría aquí no aún seguimos creando una vez que ya tengo definido mi modelo de negocio hay muchísimas herramientas más pero tampoco vale hacer mi lienzo mi modelo de negocio y dejarlo ahí parado entonces ahora hay que dar otro pasito más vamos pasito a pasito ahora lo que tendríamos que reflexionar es una vez que tengo mi modelo de negocio creado es como nunca nunca tenemos que perder de vista el mercado y la competencia ahora tendríamos que ver qué atributos de valor son los que quiere el mercado es decir me explico ahora lo que tendríamos que ver dentro de mi sector es cuáles son aquellos atributos de valor por los que la gente se decide o no a comprar vale adquirir ese producto o ese servicio qué herramienta encontramos en este caso una herramienta extraída del libro de la estrategia del océano azul que seguro que conocéis la mayoría vale el caso del circo del sol seguro que todos lo habéis oído hablar de él y lo habéis leído y está hablado y muy hablado vale qué pasó en el circo del sol utilizaron esta herramienta vieron qué aspectos o qué atributos de valor valoraba el sector o valoraban los clientes que normalmente utilizaban o que iban a los circos tradicionales y lo que hicieron ellos es innovar en la curva de valor es decir sé lo que está haciendo el circo tradicional voy a diferenciarme proponiendo otra propuesta de valor y voy a eliminar y añadir propuesta de valor nueva que sería él una vez desarrollado mi modelo de negocio ver qué aspectos puedo eliminar qué aspectos puedo incluir puedo aumentar mi propuesta de valor en algún sentido puedo reducir algún recurso algún socio algún elemento de mi propuesta de valor y qué puedo eliminar directamente qué aspectos puedo eliminar si somos capaces una vez de tener desarrollado el modelo de negocio de haber hecho todo este proceso de reflexión si somos capaces de llegar ahí por qué no dar un paso más y continuar esto siempre viendo el mercado siempre teniendo en cuenta quiénes son nuestros clientes y siempre espiando nuestra competencia entonces lo que hay que hacer a partir de ahora es ver qué aspectos puedo cambiar incluir modificar y ahora tampoco nos quedaríamos ahí tendríamos que dar otro pasito más y ahora nos preguntaríamos ¿existe alguna metodología o herramienta que yo pudiera utilizar que me permitiera testear mi modelo de negocio en el mercado y me permitiera ir modificándolo y ajustándolo según lo que me va diciendo mis clientes? pues sí que existe y es la siguiente metodología o herramienta que nos va a explicar Roberto que es el Lean Startup yo por mi parte ya he terminado de explicar el Canvas y no sé si las preguntas las hacemos al final o si alguien tiene alguna pregunta al final ¿no? vale pues nada gracias supongo que supongo que muchos de vosotros habréis oído hablar del Lean Startup ¿puedo preguntarlo? ¿alguien ha oído hablar del Lean Startup? manos arriba no es ningún atraco ¿no habéis oído hablar nada? ¿nunca? vale bueno pues sirve para que los emprendedores seguen a la cima ahora veremos antes de empezar me gustaría preguntaros estos son dos esquiadores sin duda ninguna pero mi pregunta es ¿esquían igual? ¿cómo creéis que esquía este de aquí abajo? compite con unas pendientes que no veas ¿tiene claro el camino por el que va? más o menos ¿no? eso es un eslalo más o menos evidentemente los esquíes lo pueden ir más o menos ¿verdad? sabe de dónde viene sabe qué velocidad tiene que tener para ganar sabe que tiene que arañar segundo y rozar el palo para ganar bien complicadísimo ser esquiador de alta competición tiene que ser complicadísimo ¿estamos de acuerdo o no? pero ¿tiene el camino trazado o no? y nuestra querida aprendiz estoy seguro que sea chica pero es igual y nuestra querida aprendiz ¿esquía igual que el otro? ¿qué hace? ¿alguno de vosotros practica el esquí? ¿qué hacéis cuando esquiáis? ¿esquiáis como el otro? ¿sabéis por dónde vais a ir? ¿tenéis el eslalo marcado los palos las puertas? ¿sabéis que tenéis que ir rozando? ¿que vuestro espíritu está en sacar un puljoncito más un milímetro de velocidad más? ¿cortar bien el viento agacharos? no ¿qué estáis buscando? ¿llegar a la cafetería que queréis llegar? ¿no caeros por el camino? ¿que no os pase por el lado un snowboard y os tumben? ¿que no haya una bañera monumental y perdáis el equilibrio? ¿esquiáis igual o no? ¿cómo se esquía? ¿a que es incierto el camino que tiene el aprendiz de esquí? ¿es así o no? ¿sentís así los que habéis pasado la experiencia o algo similar? aprender a nadar montar en bicicleta navegar esquiar coger el coche la primera vez ¿parece fácil? hasta que te toca hacerlo ¿verdad? bueno el instartup tiene algo que ver con esto las empresas startups son más parecidas a nuestra querida espiadora y la palabreja viene de lin que bueno tiene varias traducciones básicamente enjuto sin grasa ajustado lin significa algunos lo asimilan a barato no está exactamente así en el diccionario ligero ajustado escueto magro o sea sin chicha y sin sobras lo que toca startup es una empresa que está empezando y que nace para buscar en el mercado que sumo de los negocios del que veo que podéis comentar expertos ya hace unos minutos que sumo de los negocios les va a dar rendimiento va a ser repetible escalable y lo puede hacer crecer la suma de las dos nos define un estilo de empresa en el que hoy está abundando mucho ¿cuántos emprendedores no sé cuántos de los que estáis en la sala no se os ha ocurrido alguna vez esto no lo hace nadie lo voy a hacer ¿se os ha ocurrido a alguien? o tengo una idea que hasta ahora no ha hecho nadie y estoy seguro que va a ser algo rompedor o ¿cómo es posible que no haya nadie satisfacción de esta necesidad? venga va si os ha ocurrido alguna vez a alguien de los que estáis aquí algo así levantad la mano va ¿solo? va ¿en serio? ¿ya está? bueno pues los que estáis pensando en eso se me ha ocurrido algo que no existe esto no lo hace nadie voy a prestar ¿cómo es posible que este servicio no lo preste a alguien? estáis jugando en un entorno de incertidumbre extrema porque la pregunta sería ¿por qué no existe? ¿por qué no lo hace nadie hasta ahora? ¿o por qué no lo ha hecho nadie hasta ahora? obviamente trabajar con una alta incertidumbre con algo que hasta ahora no sabemos si funciona genera mucho mayor riesgo que cualquier otra cosa tiene más riesgo en fin a lo mejor si hay un esquiador profesional por aquí se enfada más riesgo de no llegar a la cafetería entera nuestra esquiadora aprendiz que el profesional que sabe por dónde tiene que bajar y vamos se puede caer porque va al límite pero seguro que llega de hecho lamentablemente nueve de cada diez proyectos empresariales de alta incertidumbre o en sectores altamente innovadores fracasan 58 ideas surgen por cada uno que tiene éxito y el 66% cambia lo que había pensado la primera vez luego podemos concluir que una empresa es un poquito diferente a una startup que también es una empresa o un proyecto de empresa veámoslo os he dicho que la startup busca definir su modelo de negocio porque no existe el producto ni siquiera sabemos si esa necesidad que yo he sentido como no está este servicio en el mercado la van a sentir los demás mientras que una empresa ya consolidada como nuestro esquiador profesional ejecuta el modelo yo ya sé hacerlo yo ya sé dónde está mi mercado cuidado no estoy diciendo que sea fácil ser empresa o si hay algún empresario es ser startup cada día pero en un entorno de incertidumbre de un perfil menos agresivo o menos incierto una empresa tradicional diseña su visión a dónde quiere llegar decide su estrategia perdón y elabora construye su producto ¿cómo? hace un estudio de mercado y ha hecho en consecuencia de lo que le dio al estudio de mercado define diseña su estrategia y elabora un business plan como la mayoría de los que estáis aquí os suena lo que es un plan de negocio ¿no? ¿sí o no? bueno estoy estudiando precisamente me imagino una de las partes será elaborar planes de negocio me equivoco esa sonrisa por ahí estoy equivocado o estoy en la razón ¿sí? ¿te miro? vale entiendo que sí ¿vale? ¿qué es el business plan? pues recoger todo lo que es la empresa todo lo que quiere ser en función de que uno se cree que su empresa va a ir por ahí sin embargo las startups no tienen esa facilidad de recoger información del mercado porque no existe ese mercado y muchas de ellas fracasan ese 90% de empresas que fracasan lo hace probablemente porque su producto no lo quiere nadie ¿por qué? porque ni siquiera sabe si alguien interesa ¿quiénes son los clientes de una idea que se me ha ocurrido a mí que nadie compra hasta ahora y por eso se me ha ocurrido? ¿cómo es ese producto? ¿qué características tiene que tener? ¿qué lo va a hacer atractivo? ¿qué lo va a hacer usable? ¿qué lo va a hacer comercializable? porque cuidado hacer cosas usables no debe ser fácil pero no es tan difícil como venderlas y los inventores hay más que emprendedores innovadores con éxito ¿por qué? porque hacer cosas usables es fácil pero las paga alguien entonces ¿cómo lo hago? pues la primera respuesta a esta pregunta sería desde luego no como lo hace una empresa consolidada tampoco el simple just do it simplemente atrévete y lánzate no se lo recomiendo a nadie no sé mirar el chaval dónde va a parar cuidado los experimentos póngase está bien hacer algunas cosas pero yo no le recomendaría un startup que montaba su empresa solo por aquello de simplemente ¿por qué? porque el emprendedor vosotros cuando decidáis si os decidís y espero que sí alguna vez no en muy largo plazo a montar algo tenéis la necesidad de responder a un montón de incógnitas cuánto me juego cuánto me juego cómo lo hago cuánto dinero pongo lo hago solo o en compañía o alianza con alguien cuándo voy a sacarlo a inversión cuándo voy a pedir la ayuda de los demás dónde está mi cliente cómo voy a llegar a él y responder a esas necesidades se puede hacer por el método de la bola mágica que yo aún no la conozco es como una piedra filosofal existe pero no la he visto o desarrollando una metodología concreta para conseguir un negocio próspero ¿próspero qué quiere decir? generar dinero pero no porque seamos codiciosos en la hora de generar dinero sino porque la única manera de contribuir a cambiar el mundo desde el punto de vista de la empresa es haciendo sostenible la idea de negocio que yo tengo y solo lo hace sostenible el ingreso de recursos para hacer que nuestro proyecto crea bueno pues el Lean Startup es una metodología una herramienta que nos va a permitir a los que estamos trabajando en entornos de alta incertidumbre y he hecho una separación al principio con lo de los esquiadores entre la empresa startup y la empresa tradicional o la empresa ya existente pero no es exactamente así cualquier empresa en el momento en que quiera cambiar porque le han cambiado las circunstancias del entorno está situado en un entorno de incertidumbre y puede necesitar y puede serle muy útil utilizar las técnicas o la metodología del Lean Startup bien en resumen ahora vamos a entrar en ello pero en resumen del Lean Startup ¿en qué consiste? en velocidad por eso tiene que ser una empresa vigente velocidad en adaptarse ¿a qué? ahora lo veremos a un mercado que no existe luego lo estoy creando yo luego tendré que ser ágil para intuir dónde está de verdad mi oportunidad una Lean Startup es una empresa en continuo aprendizaje hoy vais a tener la oportunidad ahora después de escuchar a dos emprendedores Lean si queréis bueno ser emprendedor montar una empresa es aprender constantemente pero cuando necesitas aprender deprisa porque tu mercado es incierto y te la estás jugando no vale con decir no esto ya me lanzo como el chaval me lanzo a ver qué pasa bueno hay que aprender y luego hay que enfocarse hay que enfocarse en las cosas esenciales y dejar a un lado las cosas superfluas ahora lo veremos más detenidamente Lean Startup es un proceso una metodología científica porque está basada en la experiencia científica es decir no es ningún invento es una metodología para aprender a conducir una empresa en un entorno incierto y aprender a conducir veremos que utilizamos varias veces a lo largo del proceso y qué es lo primero que tiene que conducir o lo primero que tiene que saber el emprendedor que se decide montar una empresa como va a generar valor al coste ¿vosotros compráis por algo que no vale nada valor en el sentido no de coste monetario sino de que no os aporta nada? ¿a que no? luego ¿cómo vamos a saber cómo generamos valor para el consumidor cuando encima ni siquiera el consumidor es consciente de que tiene esa necesidad? porque es algo que hasta ahora no existía a ver es que sois gente muy joven algunos pero los que no sois tan jóvenes os preguntaría ¿alguien de los que estamos en esta sala que pasa de los 35 soñaban que le hacía falta Facebook hace 12 años? 10 años 8 años pero si yo a mis amigos les llamo por teléfono cuidado y cuando yo era de vuestra edad el fijo de casa con cable ni el niñadambre ¿tengo la necesidad de Facebook? a verás no tengo una necesidad de comunicación de contacto con mis amigos ¿vale? la tengo las necesidades latentes Maslow y todo lo que ya pero realmente la necesidad de esa idea que se le ha ocurrido a este emprendedor extraño innovador que se le ha ido la bola y de repente ha soñado algo extrañísimo la tiene el mercado pues el mercado no es que ni que existe luego ¿cómo voy a crear valor si ni siquiera sé qué es lo que quiere el consumidor? bueno entramos en el momento lo primero que hay que hacer o lo primero que el proceso de una startup sugiere es vamos a parir ideas sobre cómo creo yo que lo que yo pienso puede ser una necesidad Google no estaba desarrollando un buscador que sea el más potente del mundo y que haya dado lugar a todo lo que todos conocen y sabemos que hoy es Google Google estaba buscando un buscador estaba desarrollando un buscador profesional académico y se encontró con un desarrollo que le podía dar lugar a muchas más cosas pero en su momento su idea inicial era totalmente diferente a la que ahora es Google luego las ideas que tienen los innovadores los creativos los emprendedores de una startup pasan por ser asunciones de cosas que están por demostrar y no dejan de ser actos de fe oye yo me lo creo y como soy un cabezote y creo que esto va a ir vamos allá puedo hacer dos cosas una just do it me la hace lo hago igual me la pego como el chiquito del patinete o utilizar la metodología de la startup esos actos de fe pensemos van a crear valor es decir van a suponer alguna ventaja alguna oportunidad alguna valoración positiva por la que el consumidor que somos los que estamos aquí sentados va a estar dispuesto a poner dinero va a estar dispuesto a apostar a convertirlo a monetizarlo y si lo hace como mido que mi evolución es correcta como sé que ese producto que aún no sé cuál es ni si sé si el consumidor quiere ni si está dispuesto a pagar por él está con el éxito como podía medir Google que su propuesta inicial de un buscador académico estaba derivando de un super buscador que se ha impuesto y que ha tumbado a todos los demás y eso ha desarrollado muchísimas más aplicaciones y todo eso suponiendo que de verdad existe un problema que resolver porque yo lo tengo muy claro aquí es un acto de fe es una asunción pero va a ser eso ¿verdad? bien después de esas preguntas después de esas ese acto de fe después de plantearnos a nosotros mismos oye pues yo creo que esto puede ¿qué hago para no pegármela con el chiquito del patinete? bueno vamos a hacer algo vamos a hacerle al mercado algo un producto un servicio en línea con lo que yo estoy presuponiendo pero que son asunciones ¿nos sirve hacer una investigación de mercado como hace la empresa tradicional o asentada? a ser que no porque no hay mercado que preguntarle oye tú tú de eso que no sabes que necesitas ¿cómo lo ves? ¿qué necesitas? ah pues no tengo idea luego pensemos en nuestra intuición escribamos nuestras presunciones asunciones o actos de fe y lancemos a hacer un producto ¿qué hacemos? un superavión reactor que te mueres y que nos cuesta una pasta no tendremos que buscar un primer producto que sea algo pequeño molesto asumible en el que no involucremos a nadie luego veremos por qué no nos interesa involucrar a nadie en este momento algo que podamos digerir y manejar nosotros mismos como emprendedores ¿alguien conoce? seguro la empresa de seguridad Panda ¿verdad? ¿la conocéis? la montaron con 5.000 euros los fundadores que son una pareja de un matrimonio básico ¿no? los mismos emprendedores sin necesidad de involucrar a nadie hacen un primer producto piloto en otras palabras un que no es un jugador de la hombrea de la vida es el minimum value el producto con el mínimo valor posible para que funcione lo menos posible pero que tenga algo de valor para gastarnos lo menos posible no vamos a hacer el superreactor atómico de la NASA para el cual evidentemente va a ser pero si lo tuviéramos estaríamos probablemente despilfardándolo luego veremos por qué bien el mínimo producto viable o el producto mínimo viable es aquel que nos permite alinearnos con lo que son nuestras asunciones presunciones o actos de fe y ofrecer algo de valor que nos permita validarlo en el mercado nos evita pegarnos el gran curro hay muchos emprendedores startups que dicen no, esto no lo voy a sacar al mercado porque aún le falta no, es que espérate un momento pero he hecho una web relacional fantástica pero es que aún le falta no es que he hecho un instrumento que va a ser fabuloso porque es un software pero es que aún le falta y al final tardan año y medio en sacar su gran producto o proyecto cuando llegan al mercado año y medio después puede ocurrir dos cosas una que efectivamente tenga razón y sus actos de fe fueran serios y atinados con el mercado y el mercado diga oye, esto lo compro pero es que resulta que hay tres competidores ya no soy el primero o lo que suele ocurrir en el 90% de los casos no, es que resulta que no es eso exactamente lo que quería el mercado ah es que me he gastado una pasta ¿no te importaría comprármelo? luego lo menos posible que nos evite construir que nos evite construir un producto que nadie va a querer gastemos lo menos posible y desde luego busquemos en esas presunciones o asunciones de valor o esas ideas que creemos que va a funcionar o para las que va a funcionar el producto fijémonos bien y aprendamos cómo responde nuestro producto a lo previsto ya hemos digamos parido sin dependencia de expresión nuestras ideas hemos construido nuestro producto pero he dicho que lo hemos construido para aprender ¿y qué es aprender? pues en primer lugar medir mirarlo muy bien y medir cómo funciona como hace la señora o la joven esquiadora mirar muy bien si le fraquean las piernas si la pendiente es demasiado inclinada si hay montones de nieve por aquí o bañeras por allá y entonces controla sus propias sensaciones hemos de medir hemos de medir si estamos progresando en la línea de nuestras presunciones o no luego tenemos de saber cómo va la cosa y para ello tenemos que marcar indicadores pero cuidado no todos los indicadores que tenemos que marcar son fácilmente intuibles porque es un producto que no sabemos cómo va a responder pero evidentemente tenemos que marcar los indicadores indicadores que nos digan qué pues si a los potenciales clientes a los que me estoy dirigiendo lo son o no y si eso nos va a dar información más certera sobre quiénes son para que nos dé información sobre qué es lo que quieren exactamente para que nos digan qué es lo que ellos necesitan y si lo puedo yo hacer o no y cuando eso ocurra y esos indicadores resulten positivos estaremos validando nuestro proceso de fabricación de un producto de mínimos el otro día una intervención parecida a esta alguien me dijo es que si hacemos un producto mínimo luego la gente se lo descargará se decepcionará y no comprará da igual porque el producto mínimo no lo vamos a vender a bombo y platillo el mínimo producto viable sirve para hacer un test pre-test como lo queráis llamar de mercado y tiene que ir dirigido a los que sean más punteros incorporando innovaciones a los que les guste probar o si podemos discriminar territorial o segmentar un mercado concreto los dirigiremos solo a ellos pero vamos a ver ¿alguien cree que alguien que saca un producto aunque sea malo lo venden todo el mundo? ojalá ojalá los únicos que crecen muy deprisa son Facebook compañía pero todos los demás ojalá la primera semana lo salen y ni siquiera ellos bien para conseguir eso hay que salir fuera quiero decir con esto el emprendedor no tiene que encerrarse en su conocimiento de la tecnología en su intuición de esas asunciones o actos de fe el emprendedor tiene que salir a la calle y tiene que ver cómo respira el mercado tiene que ver cómo está funcionando su producto no puede quedarse los emprendedores que son muy tecnólogos tienden a pensar que lo que ellos están haciendo es perfecto y seguramente lo es pero no queremos que sea perfecto queremos que sea sostenible es decir que un consumidor pague por él para que así podamos crecer y cambiar el mundo que es nuestra visión cuidado con algunos de los indicadores esos indicadores de medición del éxito los hay algunos que son peligrosos indicadores vanidosos los German Eric Rice y compañía ¿qué quiere decir un indicador vanidoso? pues es un indicador que nos da una medida muy camuflada y positiva de la evolución del negocio cuando no responde a lo esencial del negocio voy a poner un ejemplo ¿para qué creéis que Google cuál sería el fin último de Google para ingresar dinero? suponemos todos que Google gana dinero ¿es así o no? no digo cuando vende trozos de Google en bolsa digo en el mercado normal ¿con qué gana dinero Google? con publicidad publicidad que además ha inventado sistemas de publicidad personal individual que eso hace 8 años no existía o sea yo puedo hacerme con mis AdWords mi propia campaña de publicidad ¿vale? vale Google vende dinero con publicidad luego ¿cuál es el motor de sostenibilidad de Google? ingresar dineros por publicidad ¿ingresa de otra manera? no que sepamos seguramente tendrá otras fórmulas pero en principio no como modelo de negocio no vale yo ahora hago un indicador porque todavía no sé cómo va a terminar mi propuesta de valor al mercado porque estoy hace 11 años pariendo Google y digo no, no nuestro indicador de éxito va a ser el número de internautas que hace búsquedas con nosotros bueno ese indicador es brutalmente creciente pero eso quería decir o quiere decir que todos valoran igual el que haya muchos internautas y pongan dinero no necesariamente ese es un indicador vanidoso me puedo dar por satisfecho con una curva de valor creciente de un indicador y estar perdiendo dinero porque mi verdadero interés es que si de 100 tíos que usan mi buscador uno hace publicidad y de cada uno que hace publicidad 0,1 compran yo haré dinero porque ese tío puede repetir y volverá a hacer publicidad si no me da igual tener 100 usuarios que 10 millones de usuarios que 2.000 millones de usuarios cada vez que crezco estoy perdiendo dinero y estoy quemando dinero conozco una empresa que creó una web hace dos años y pico que su objetivo es captar clientes para unos servicios determinados que empezó con 80.000 visitas y que ahora suma más de 2.400 millones bien está consiguiendo clientes pero hace dos años y medio conseguía dos clientes al mes y ahora consigue dos clientes al mes ¿está bien enfocada esa web? no ¿de acuerdo? cuidado esos son indicadores valiosos ¿cuál es bueno? el que atina con el leimotiv con el motor con lo que crea el valor de la sostenibilidad que no es más y menos que la generación ¿cómo tienen que ser entonces estos indicadores? pues conectados absolutamente conectados sin ninguna discusión en relación causa-efecto con el objetivo último de mi supervivencia como proyecto si no, no a mí que entre mucha gente en mi página web si el ratio de compras sigue igual o incluso estancado o va a la baja o vale es mucho curiosete pero ya está que sean accesibles y que sean datos que todo el mundo sepa interpretar porque si dentro de la propia empresa el ratio que yo me he inventado o el indicador que me he inventado para medir no lo entiende casi nadie más que yo que lo he puesto pues va a ser difícil que nos alineemos todos con ese esfuerzo ¿no? si Google no dice hey y el ratio es ventas mensuales que tiene que ser como mínimo el 0,2% de todos los que ese mes hayan entrado en nuestra web y si no nos estamos equivocando en algo eso lo entiende la gente si no es difícil y por supuesto que sean auditables auditables quiere decir que si alguien se pone a buscarlos que sean creíbles que no sea en fin un falso humo ¿no? ah es que es un dato que bueno no exactamente no han entrado todos los que dicen pero es que resulta que algunos se han registrado por aquí no tienen que ser constatables seguimos con el proceso que nos permite establecer indicadores valorar muy bien cuál es nuestra evolución porque como normalmente las empresas de estar todavía no no vale dinero estamos ya a mitad las empresas de estar suelen nacer sin dinero o con poco dinero ya os he dicho con el mínimo dinero posible para hacer el mínimo producto viable posible pues lo que hay que hacer es ser muy eficiente y eliminar todo el desperdicio ¿para qué quiero yo gastarme en pintarlo de verde? ¿para qué quiero yo que además se abra musiquita? ¿para qué quiero yo que mi producto te regale no sé qué? ¿para qué quiero yo gastarme dinero en un anuncio en prensa? ¿para qué tengo que ir yo a dar charlas si aún no tengo mi producto disponible en el mercado? ¿para qué tengo yo que...? Todas esas cosas son actividades que si no van alineadas con el fin último pueden ser incluso peligrosas porque son un lastre son un desperdicio son un peso inútil para gastar y desde luego lo que hace falta cuando uno lo tiene claro y cuando uno se mete en este proceso es que el 95% del tiempo es trabajar trabajar, trabajar, trabajar si conocéis empresarios si conocéis emprendedores bueno pues los que los conozcáis supongo que lo sabéis no hay horarios o sea un emprendedor mira precisamente el otro día estaba hablando con uno que se habían pasado todo el fin de semana del puente trabajando porque se les había ocurrido una idea a resultas de haber preguntado al mercado y se dispusieron a desarrollarla es que tiene que estar cuanto antes por el fin de semana para un emprendedor no hay tiempo no hay límites en el sentido que es su idea su creación y eso no tiene ningún freno es lo que nosotros queramos dibujarlo porque con quien se la juega es con el mercado pero cuidado hay una parte importante del 5% de diseño de la idea pero no nos hagamos paralíticos por el exceso de analítica la parálisis por el análisis no, no es que estoy perfilando es que mi modelo de negocio tiene que ser mejor no, no cuidado hay que hacer un buen diseño de modelo de negocio hay que hacer un buen diseño de hacia dónde vamos y de cuál es nuestra idea de producto pero lo que hay que hacer es currar y para qué sirve todo esto porque si después de haber hecho esa elucubración de asunciones presunciones actos de fe haber elaborado con el mínimo coste posible un producto que sea razonablemente viable lo ponemos en el mercado marcamos indicadores de cómo está respondiendo el mercado a ese producto a esa oferta a ese sentido que estamos haciendo entonces tendremos feedback tendremos respuestas vamos aprendiendo os he dicho que NIE Startup es una metodología también de aprendizaje el emprendedor constantemente está aprendiendo y cuando hayamos aprendido decidiremos si pivotamos tercer gramos lo recuperamos ya os explico exactamente lo que es y votar es esto y votar es lo que hacer es que perdona que por ahí está complicado zoom meto el palito doy el saldito y gira para el otro lado cuidado que por aquí hay una placa y hay una placa que por ahí están bajando snowballs y está el tema peligroso y van pivotando vuelvo a un momento al ejemplo de la empresa en un mercado consolidado ya conoce quiénes son los competidores ya sabe cuál es el camino pivota porque el mercado ya le ha enseñado a pivotar y sabe maniobrar pero eso no es pivotar pivotar es cambiar la filosofía de mi modelo lo otro es maniobrar con la competencia lo otro es temirme a las puertas del desgale las que ahora se han convertido esto es pivotar o no aunque las cosas no han salido bien yo sigo porque no tengo suficiente información pero sigo teniendo la intuición de que mi proyecto de que mi producto de que mi empresa está llevado está bien y tiene que ir por ahí pero no es que me voy a ganar pero vamos a insistir iterar es hacer lo mismo que andamos haciendo porque lo hemos conseguido de todo esto tenemos que aprender y os decía antes que el bien es tanto verá una metodología para aprender a conducir una empresa en un entorno incierto seguimos aprendiendo antes necesitábamos ruedas ahora llevamos solos pero el otro aprendizaje no para nunca ¿por qué? porque cada pivote que hagamos cada giro que hagamos bajando la pista de esquí nos reafirma nuestro dominio de las cosas que estamos haciendo bien y de las que debemos dejar de hacer luego el proceso para alcanzar el éxito de una startup de una empresa que comienza está en cuantos más pivotes podamos dar mejor porque cada vez que pivotamos es algo que hacemos el éxito evidentemente cada vez que cambiamos el sentido la filosofía de nuestro enfoque hacia nuestro modelo de la región estamos aprendiendo algo nos estamos acercando porque guardamos la información de lo que funcionó y desechamos lo que no funcionó luego la manera de medir el funcionamiento y el aprendizaje en una startup está no tanto por cuantas cosas saco al mercado no tanto por cuanto dinero tengo para trabajar en el mercado sino cuantos recursos me quedan para hacer cuantos pivotes y eso en términos de emprendedores se llama cuanta pista me queda no mira yo tengo dinero a este ritmo hasta noviembre de este año cuantos pivotes puedo hacer ahí para ver si voy bien o no cuantas veces voy a tener que maniobrar es muy diferente eso a tengo un saco de dinero que al final se me acaba la termina porque aquí estoy relativizando el tiempo de experimentar y de aprender que me queda al volumen de aprendizaje que puedo generar y eso se genera mediante los actos de pivotar o cambiar de enfoque si me estoy equivocando luego si soy capaz de concentrar en el tiempo eso estaré optimizando los costes como ya he dicho que suelen ser empresas pues con las que podríamos montar los que estáis aquí que nacen con pocos recursos para que las mejoren en definitiva lo que perseguimos es buscar el motor del crecimiento donde está nuestro motor para crecer y que es el motor de crecimiento el que va a hacer que los consumidores que el mercado me compren continuadamente donde está el motor de crecimiento hay diferentes motores de crecimiento hay motores de crecimiento que se basan en digamos el efecto seguidismo imitación adhesión hay empresas que triunfan porque rompen con líderes de consumo la moda por ejemplo y si consiguen entrar en ese mercado todos los demás les compramos ese estilo de ropa ese preta porté que ha salido en la pasarela de Cibeles esa ropa que ha sacado la tienda la marca X que luego resulta que llega a ser asequible para nosotros porque modelos muy parecidos está haciendo otra empresa como la que antes hemos citado ese puede ser hay otros modelos de negocio que son de pago remunerados hay empresas que crecen y generan valor por la repetición de compra de sus potenciales consumidores pagando una red comercial y la fuerza de su generación de negocio está en cuantos más puntos de venta tenga cuantos más canales de distribución abiertos tenga y cuanto más lejos llegue mi distribución y hay otros que crecen de forma viral el contagio por eso se le llama viral se produce porque los propios usuarios se quedan tan satisfechos que invitan a otros usuarios a formar parte y a veces se hace conscientemente y a veces inconscientemente Hotmail no hizo conscientemente una campaña viral para crecer pero cuando empezó a ofrecer un correo web que fue el primero la gente dijo esto es mucho mejor que tenerlo en mi ordenador no lo pierdo nunca lo puedo ir a donde quiera y empezó a mandar correos desde ahí y la gente decía oye esto que es miras un correo que lo puedo abrir desde donde quiera pues yo también me lo abro y se lo abrió pero hasta varios meses después Hotmail no puso abajo si tú quieres un correo web o un correo Hotmail clica aquí no era consciente de que era una forma de crecer luego esos motores de crecimiento son con el que nosotros tenemos que dar y a veces nos equivocamos y pensamos que nuestro motor de crecimiento tiene que ser viral y no lo es es de pago pues como no paguemos una red de distribución nuestro negocio no va a salir ¿para qué nuestro motor de crecimiento? pues obviamente para crecer nuestra startup aunque sea pequeñita la queremos grande la queremos grande y cuantos negocios no conocemos o si conocemos que son poca gente pero son buenos y se han hecho importantes se han hecho grandes en su mundo bueno bueno eso es lo que es que yo ya era hasta el momento si ya lo tenemos claro la tercera pata de nuestro proceso de aprender a conducir una startup es acelerar vale ya sabemos que hemos de pensar poniéndonos el lugar del cliente pero que no tenemos cliente hasta que no hagamos un producto y lo pongamos en juego aunque tengamos un producto y lo pongamos en juego no sabemos si va a funcionar si no tenemos que analizar y por eso hemos de poner buenos indicadores cómo está evolucionando para adaptarnos si nos toca adaptarnos hemos de pivotar que es cambiar la trayectoria que estamos llevando y todo eso para ser capaces de dar con aquel pivote que al final nos conduce a ese diseño de modelo de empresa o de negocio que nos va a dar con la posibilidad de que hemos encontrado un motor de crecimiento vale ya lo tenemos a crecer luego para crecer de pisa hay que hacer hemos empezado aprendiendo a llevar la moto un poco de citas luego ya caray que lindo luego ya nos hemos ido a aprender karting porque lo que de verdad queremos es correr con un logo como esto no es con un logo todavía pero casi ¿cómo aceleramos? bien estar rápido y velocidad y tiene que ser una empresa ligera magra quitando las cosas que sobran precisamente para ser rápida porque cualquier innovación es fácil de copiar ¿cuántos parecidos a Facebook no harían una red social y se han quedado por el camino porque Facebook lo hizo más de prisa? probablemente no lo sepamos pero seguramente que varios centenares o miles luego la línea startup es velocidad y feedback en llevar nuestra idea al potencial cliente de recoger ese feedback y aprender hasta que vemos lo que es es por lo tanto un proceso que nos permite ir repitiendo pivotando o cambiando hasta que lleguemos a lo que de verdad es el éxito que queremos adoptar y que funciona y si tenemos indicadores que lo miden los haremos y si no los tenemos probablemente la oportunidad pase por delante de nosotros ya no nos vemos ni cuenta sigamos obsesionados de ser fieles a nuestra presunción inicial esto es una mierda el mercado no me entiende yo cierro y eso ha ocurrido y dos meses después o un año después abre una empresa para hacer y triunfar algo exactamente igual que lo que yo había señalado eso le pasó un inter desbanca a un proyecto no recuerdo el nombre pero la historia está escrita a un proyecto que nace y les presenta a unos inversores no se lo creen y poco después es el momento de conseguir dinero todos los emprendedores necesitan dinero todas las empresas necesitan recursos para crecer no tengo ninguna duda ya os he dicho al principio nosotros trabajamos buscando financiación para el emprendedor pero cuidado cuándo es importante conseguir ese dinero porque puede ocurrir que el dinero entre demasiado pronto entonces pasa dos cosas una que lo queme porque tengo un motor de crecimiento que no es el adecuado y estoy pensando en gastar mi cosa haciendo publicidad para hacer de reclamo a las compras del consumidor y ahí me pulo los 100.000 o los 2 millones de euros que me ha dado el grupo inversor al que he conseguido convencer y no he avanzado porque no está ahí la clave sino que mi clave era viral y no he sido capaz de avanzar donde tocaba y me he cargado el dinero donde no lo cago con lo cual estoy cerrando el negocio y además generándome detrás un poquillo de mala fama no pasa nada tampoco fracasar es lo que hay que hacer antes de dar con la clave luego cuidado cuando vamos a buscar dinero sin precipitación otra cuestión importante y eso lo vemos cada día en nuestro trabajo en el C buscar dinero demasiado pronto significa que el capitalista que entra el business angel no hablo capitalista en el sentido de los medios de comunicación el inversor que puede ser nuestro amigo dentista o nuestro tío que tiene una empresa que tiene 50.000 euros que en vez de meterlos en bolsa estaría dispuesto a meterlos en nuestro proyecto si lo hacemos demasiado pronto repito puede ocurrir que tenga una parte demasiado importante de nuestro negocio porque vale tan poco que 50.000 euros contra una idea yo me quedo un 51% y si funciona entiende y que pasará cuando el dominio y funcione igual nos aparta luego hay que vender cuando mi parte tenga ya mi idea tenga ya mi proyecto mi empresa mi startup tenga ya algo de valor y que sus 50.000 euros sirvan para una parte de nuestro negocio pero sigamos manteniendo nosotros luego salir precipitadamente de la búsqueda capital a veces no es lo más digo a veces como todo en esta vida cada proyecto es un mundo cada emprendedor también ¿qué hemos de hacer entonces para salir y acelerar para conseguir ser de verdad empresarios emprendedores gestores de nuestro proyecto Lean Startup de Fórmula 1 como Fernando Alonso no quedarnos en un proyecto pequeño que no va a ganar ninguna carrera bueno se deduce un poco de lo que hemos visto al hablar del mínimo producto viable lotes pequeños trabajemos siempre con producto pequeño con prestaciones pequeñas con grupos de clientes pequeños a los que poco a poco si la cosa funciona y si el feedback es positivo iremos incorporando nuevos productos perdón nuevos segmentos de clientes territorialmente o de otro tipo y además porque nos va a costar menos hacer un lote pequeño que meternos en un esfuerzo sobrehumano dicho en pocas palabras si mi proyecto va a ser la leche y tengo que tardar un año y medio para realizarlo ¿qué puedo sacar de ahí que sea útil? ¿un trocito? pues lo tenemos por ahí ¿alguien se imagina a los creadores de Google haciendo en dos meses todo lo que hoy es Google? no ¿trabajaron por lotes? ¿lo supieran o no? trabajaron por lotes una cosa hoy otra pasado mañana funciona paga el mercado por ella otra con esos recursos y poco a poco vamos construyendo y con eso aunque parezca que vamos lentos estamos acelerando el proceso de crecimiento hacer lotes grandes es un peligro y frena aunque parezca que no porque uno dice ¿y si hago 10.000 y los vendo de golpe me forro? ¿vale? tu esfuerzo se va a ir a venderlos ¿y si no los puedes vender? pero si te pones a venderlos solo vas a hacer eso venderlos con lo cual cuando los hayas vendido todos ¿qué más vas a ofrecer al mercado? ¿cómo vas a mantener vivo, caliente y en marcha ese montón de crecimiento? ya lo he dicho antes tiremos a la papelera o superfluo vayamos a lo esencial lo esencial es conseguir publicidad el enfoque de todo nuestro negocio es conseguir publicidad y para eso el vehículo es tener un buen buscador vale pero nuestro enfoque es conseguir ingresos por publicidad o nuestro enfoque es vender servicios ¿para eso tenemos que tener una web que visite mucha gente? sí pero me da igual que la visiten 200.000 que 2 millones si con 200.000 me compran más que si la visitan 2 millones luego el enfoque nos hace ir a lo esencial ¿qué es lo que hace que el mercado me elija? eso es lo esencial lo importante no es saber cuánto dinero tengo que es importante pero no es lo más importante todos los emprendedores nacen con poco dinero todos los proyectos empresariales nacen con poco dinero Google empezó con poco dinero y Coca-Cola también y la Ford todos los proyectos nacen con poco dinero comparado al que consiguen alcanzar lo importante es en qué me gasto ese dinero si me lo estoy gastando invirtiendo en aprender voy por el buen camino si me lo estoy gastando invirtiendo en detectar lo que quiere el mercado voy por el buen camino si me lo estoy gastando en buscar para generar sin género de dudas o alcanzar sin género de dudas a descubrir cuál es el motor de crecimiento del mercado del sector del producto estoy por el buen camino si me lo gasto en fiestas en publicidad si me lo gasto en una oficina más bonita en unos ordenadores más grandes en contratar personal que pueda hacer nervios en las públicas cuidado y no necesito las pensiones públicas para vivir estoy tirado y el tercer elemento para funcionar bien es elegir bien la organización antes decía una de las dudas que tiene todo emprendedor es voy solo voy acompañado mi proyecto es solo yo y mis compañeros o buscamos alianzas para que nos ayuden a desarrollar otras cosas hemos de tener una organización flexible adaptativa si nuestro proyecto de propuesta de valor al mercado ese producto mínimo viable tiene que estar listo para ser cambiado cuando toque si así lo dice nuestro análisis constante de cómo está evolucionando en el mercado para poder adaptar eso tenemos que tener gente que se adapte porque si uno tiene allí trabajando alguien que es obsesivo de no salirse del método del proceso o de lo conocido pues definitivamente no van a poder adaptar oye mira todo lo que has hecho el 50% no vale a la basura del 50% que nos queda vamos a ver cómo lo cambiamos perdón cómo tiene que ser el motor humano cómo tiene que ser las personas cambiantes lo digo inciertas también los cambiantes y qué pasa si después de dar con todo y este es un mensaje para las empresas ya sentadas las que antes hemos dicho que son los esquiadores profesionales para las que hacen muy bien sus business plans y sus estudios de mercado porque tienen un mercado histórico en el que basarse y porque tienen una capacidad de definir sus estrategias mirando a la competencia para todas esas empresas si alguien cree que la metodología de un startup no les va yo les diría y qué pasa cuando se os rompe o envejece o se sale de mercado vuestro motor de crecimiento y qué pasa cuando yo que era vendedor de ¿cuántos? cuando yo que era vendedor de ropa apareció Zala y me montó una tienda al lado ¿qué pasa? ¿sabe lo que yo doy crecimiento? por muy bien que lo estuviera haciendo hasta ahora por muchos éxitos que lleve acumulados por mucho que sea la Ford Toyota o la Coca-Cola el motor de negocio pues puede llegar un día en que pare porque no es capaz de ofrecer algo a la nueva situación de mercado y vivimos en un mercado cambiante y la culpa es nuestra porque como consumidores nuestros gustos cambian luego somos nosotros los que hacemos un mercado cambiante como va a cambiar ¿qué pasa si algún día nuestro motor se oxida se para se rompe? bueno pues eso decía que es un mensaje para las que en fin para que las empresas ya sean dadas sin esos problemas de invertidumbre tan fuertes como una startup creen que lo tiene fácil no es fácil lo que hay que hacer es constantemente volver a poner en marcha el proceso en una startup y darle a un poco y montar ideas ¿os creéis que Toyota está esperando que se le pare el motor de crecimiento? Toyota cada año no sé si es cada año o cada vez digo cada año por prudencia pero me suena que es cada vez inscribe 2.000 patentes nuevas cada año y es una empresa que no le haría falta es la líder número uno mundial de ventas de automóviles pero probablemente el día que los automóviles vayan sin ruedas por un campo magnético Toyota no se quede atrás y haga coches por campo magnético o cuando la pila combustible se imponga y los coches sean o bien eléctricos o bien de hidrógeno Toyota no se quede fuera del mercado porque está metido en ese mercado porque está constantemente adoptando asunciones y haciendo pruebas de productos que no saca al mercado evidentemente porque no tiene que le copien y no le interesa porque ahora no le hace falta pero le hará cuando se para el motor y toma medidas de cómo funciona y recoge esos datos y aprende y aprende idea construye aprende idea construye aprende idea construye constantemente dicho Toyota por decir algo todas la mayoría de las empresas que vemos líderes en sectores punteros de esa promoción podría ser igual el mundo de la informática los ordenadores el internet constantemente tienen que hacer esto y también las que se creen o las que ahora están en un nicho de oportunidades que les permite vivir un poco cómodamente probablemente eso algún día cambie y estamos viviendo precisamente una situación de mercado en la que muchas de esas cosas están cambiando vivimos en una provincia en sectores que estaban muy cómodos y en algunos casos el 40% de esas empresas en esos sectores ha cerrado en los últimos 3 años si hubieran tenido una idea distinta que llevaran al mercado probablemente hoy estarían porque pensemos que una empresa no es solo un producto una empresa es algo más es una institución en el término más amplio de la palabra es un grupo de personas con un objetivo para hacer algo en el que se suman conocimientos recursos y el objetivo último de todos los aprendedores aunque inicialmente todos pensemos lo hago como modo de vida para ganar dinero es cambiar algo de lo que hacen y por eso descubren la oportunidad las empresas son instituciones para cambiar el mercado el mundo el entorno y para mejor al menos es lo que tenemos la mayoría como hoy no están luchando muchas cosas no tan deseables pero realmente no son empresas son instituciones terroristas o algo así bien hay que ganar la carrera y ganar la carrera es eso ganar la carrera es ser capaz de hoy liderar mi proyecto ser capaz de pensar en cosas para mantenerme siempre y a la vida otros lo han hecho ahora diréis ¿por qué hay ejemplos? pues sí pero estos ejemplos los vemos todos reconocibles hay muchos ejemplos mucho más cerca y no hace falta y ese tal lo dejamos aquí si os parece ¿por qué?